Sin miedo, sentí de la soledad Pensando que sirvió de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar sin tu color Vente de aquí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor impiedió las fibras de mis seres que sufro Desde nuevo, por favor, ya vio Sin viviré, porque a mí te la luz ya me parejo Traje el amor, falta mucho por mí Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, ya viviré